Un padre de familia de Uriangato realizó la donación de sus órganos como regalo de vida para mejorar la vida de varios guanajuatenses. El héroe donante responde al nombre de Lino de 64 años de edad, quien en vida fue un hombre productivo e inteligente. Tenía diferentes oficios desde albañil, mensajero, ayudante de electricista y ahora decidió seguir viviendo a través del cuerpo de otras personas. La procuración se realizó gracias al equipo desplegado por el Centro Estatal de Trasplantes. Cabe señalar que durante esta contingencia sanitaria se mantienen de forma estricta todos los protocolos de bioseguridad para en caso de que se active el Código Vida en cualquiera de las unidades hospitalarias con licencia. El secretario de Salud de Guanajuato, el doctor Daniel Díaz Martínez, agradeció la decisión de sus hijos de donar. Sus familiares coincidieron en que el ejemplo de vida de Lino debería trascender a otros. Lino presentó una hemorragia cerebral irreversible, motivo por el cual donó riñones que van dirigidos para mejorar la vida de pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y las córneas para pacientes en lista de espera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En lo que va del año, en la Secretaría de Salud del Estado, suman con Lino 15 donadores con un total de 60 órganos y tejidos generados. De ellos, 30 son riñones, 5 hígados, 25 córneas y 8 tejidos músculo esquelético, informó para Noti 13, Adoración Araiza.